El clan, la red de tráfico de influencias que encabezan los hijos del presidente López Obrador, vendió al gobierno medicinas para el cáncer que resultaron irregulares al grado que la Cofepris tuvo que boletinarlas. El negocio completo fue de 1.200 millones de pesos y se hizo a través de la misma empresa que fue beneficiada por el clan con contratos en las delegaciones del IMSS que denunciamos la semana pasada aquí en Latinus con documentos y grabaciones telefónicas. Este es un reportaje de Ana Lucía Hernández. Biosistemas y Seguridad Privada, una de las empresas ligadas a el clan, la red de tráfico de influencias de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, vendió al Instituto de Salud para el Bienestar un medicamento oncológico con irregularidades. El contrato fue entregado cuando Alejandro Calderón Alipi era el encargado de abastecer medicamentos en el Insabi y se hizo a través de una adjudicación directa, es decir, sin concurso ni licitación, por hasta 1.210 millones de pesos. Como revelamos en Latinus, Calderón Alipi, hoy titular del IMSS Bienestar, es clave para que el clan opere en licitaciones y obtenga información privilegiada de lo que sucede en el sector salud. Calderón Alipi, a quien apodan Cuchillo, es amigo cercano de los hijos del presidente Andy y Gonzalo López Beltrán y también de Amil Carolan, principal operador de esta red de corrupción. En diciembre de 2022, la empresa Biosistemas y Seguridad Privada recibió del Insabi una notificación de adjudicación directa para la compra de ocho medicamentos, entre ellos el Metrotexap, un oncológico que sirve para tratar leucemia y distintos tipos de cáncer, sobre todo en niños. El Insabi pidió hasta 128.032 piezas de Metrotexato, por un monto máximo de 30 millones de pesos. Dos meses después, la Cofepris dio luz verde a la empresa sonorense para que trajera a México 128.181 frascos. Según consta en el permiso sanitario de importación, el oncológico fabricado por una farmacéutica de India entraría por la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El pasado 29 de abril, la Cofepris generó una alerta sanitaria y pidió a todo el sistema público de salud inmovilizar uno de los lotes de este medicamento. Esto tras el aviso de al menos dos estados que señalaron irregularidades en el producto. Biosistemas y Seguridad Privada no solo opera con el clan de los hijos del presidente López Obrador. Está vinculada a Guillermo Padrés, exgobernador panista que estuvo en la cárcel de 2016 a 2019 acusado de fraude fiscal y lavado de dinero. La empresa, dirigida por Roberto Dagnino y Alfonso Dagnino Romo, familiares de Padrés, tiene su sede en Hermosillo y también recibe recursos públicos del gobierno del morenista Alfonso Durazo en Sonora. El mes pasado, el Istezón le adjudicó un contrato por más de 13 millones de pesos para el suministro de oxígeno y gases medicinales en hospitales del sistema de salud que da servicio a los funcionarios del Estado. Este se suma a otro que Biosistemas y Seguridad Privada había recibido a principios de 2023 por un máximo de 5 millones de pesos. La semana pasada en Latinus le presentamos las conversaciones telefónicas entre uno de los socios de esta empresa, Roberto Dagnino, a quien le dicen Robert, y Amilcar Olán, el íntimo amigo de los hijos del presidente que se volvió multimillonario este sexenio. En las grabaciones, Amilcar le organizaba los contratos del gobierno que iba a recibir por adjudicación directa. La ruta es sencilla. Andy López Beltrán, el hijo del presidente, es el cerebro del clan con su hermano Bobby. Opera en el IMSS a través de uno de sus amigos, que tiene un puesto clave, Alejandro Calderón Alipi, alias Cuchillo. Este se pone de acuerdo con Amilcar Olán para que los contratos lleguen a la empresa de Roberto Dagnino. Amilcar le dice hasta qué precio cobrar. Y por cierto, el clan haciendo negocios con la familia de alguien a que López Obrador ubicaba como parte de la mafia del poder, el ex panista Padrés, la nueva mafia del poder, haciendo negocios con la vieja mafia del poder.